Muy bien, el versículo de lectura bíblica de hoy tiene que ver con el tiempo en que Jesús le dio, multiplicó los panes y la comida al pueblo de Dios y después lo querían coronar rey, pero la fuerza, este va a ser nuestro rey y Jesús le habló a ellos, tú sabes, tú sabes, tú no quieres ser rey, no, no porque tú crees en Dios o crees en mi palabra y lo que te estoy diciendo, tú quieres hacerme rey con los panes y los peces. Pero te voy a decir algo, le dice, ahora él se pone a hablar ahí espiritualmente, si tú quieres llegar alrededor de los cielos, tú tienes que comer mi carne y beber mi sangre, porque yo soy el pan verdadero que descendió del cielo y la sangre mía es la que te va a salvar. Y muchos dijeron, ¿cómo se va a comer a aquel este hombre y beber su sangre? Y la Biblia dice que muchos discípulos de él se fueron ese día y lo dejaron para siempre triste, porque no entendían las cosas espirituales. Y el Señor le dice a los discípulos, ¿y ustedes no se van? Y el que habla siempre, ¿quién viene? Pedro. ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de la vida eterna. Vamos a ir. Eterno Padre que te nos sientas. Te damos las gracias Señor, porque tú nos has dado a nosotros las palabras de la vida eterna. Si no la aceptamos, la culpa no es tuya, sino nuestra. Expone esa palabra en este día, Señor, para nosotros escoger y escoger bien. Porque este es un asunto de vida y de muerte, de salvación o petición. Gracias te damos Señor por darnos otro día más de gracias y oportunidad de escogerte a ti. Bendice este sermón, que tú recibas a hombre de gloria en el nombre de Jesús. Muy bien. Un tiempo atrás había un hombre que era bien conocido, aparecía mucho en los periódicos. Aparecía mucho en la televisión, aparecía mucho en las revistas. Era un hombre guapo. Good looking. Tú sabes, no estoy hablando de Donald Trump. Estoy hablando seriamente de un hombre bueno, de un hombre regular. Este hombre heredó un pequeño negocio de su padre y lo convirtió en lo que hoy decimos un empire. ¿Verdad? Él llegó a tener mucho poder. Él fue un inventor, un piloto, hizo bastantes aviones. Vino a ser el dueño de TWA, Transport Airlines. Él era el dueño de muchos de RKO Studios en Hollywood. Él fue el hombre que más invirtió al principio en el producto que se llama plástico, que ahora lo tenemos en los platos, en los vasos, en las cucharas, en todo. ¿Verdad? Él era un hombre que tenía una visión bastante amplia. Y tenía tanto que un día un joven se le acercó a él, un joven cristiano, que le dijo, de Jesús. Y él, como desechó el nombre, le dijo, ¿por qué necesito yo a Jesús? Dice él. Este abierto señor se llamaba Howard Hughes. Nació en el diciembre 24 de año 1905 y murió en abril. En esta época ahora, en el 1976. ¿Verdad? Este hombre rico tenía casas, poder, respeto. Todo lo que quería lo tenía. Siempre estaba en medio de la gente. Pero llegó el tiempo en cuanto los años se alcanzaron con él. Y él reconoció que la muerte lo podía alcanzar. Que se le iba a acercar. Y se puso, yo no sé cuál es la palabra en español, pero se puso Paragon. Eccentric. Eccentric. Y una vez le dijeron, le dijeron eso, tú eres un eccentric millonario. Y él se enojó. Y le dijo, yo no soy un eccentric millonario porque yo soy un billonario. ¿Verdad? La verdad era que llegó a ser el hombre más rico en el mundo. Más rico en el mundo. ¿Pero qué ocurrió? Cuando empezó a pesar de la muerte, él no iba a ningún lugar sin ponerse una máscara en la cara, sin ponerse en guarda encima. Si él te veía a ti, él miraba que tú no tenías algo sucio encima, que lo podías contaminar a él. Si se caía en el piso, él inmediatamente le mandaba a alguien que lo buscara y lo botara en la basura. Y se hizo un recluso. Se puso a vivir solo. Un hombre que tenía tanta fama, que decía, ¿para qué necesito yo a Dios? Dios, ahora se encuentra sin familia, sin nadie, porque él cogió eso. Y así murió Aurelios. Murió sin amigos, sin familia, con mucho dinero. ¿Verdad? Pero ¿para qué le valgo? ¿Por qué necesitamos a Jesús? En julio 28 de 1999, un señor que se llamaba Mark Barton, era un señor que ganaba mucha plata. Él me invertía en la bolsa de opciones, de valores. Él era lo que se llama hoy en día un day trader. Un day trader es una persona que, él no trabaja, él más que invierte y mira los valores y vende, invierte y vende. Y él ha ganado mucho, mucho dinero. Pero en ese día, este hombre mató a su segunda esposa y a dos hijas que tenía de su primera esposa. Y la mató con martillazos. Y después de meterle martillazos a la esposa y las niñas, la llenó en el baño de agua, sumergió los cuerpos de ellos ahí para asegurarse que estaban muertos. Después de eso fue, y guió a su traslado, donde él trabajaba y mató a nueve personas. Y hirió a doce más. Eso fue en el 99, nosotros creemos que estas cosas están pasando ahora. Es que no se anuncian tanto como hoy en día. Y después se suicidó. Pero le traigo esta historia porque este hombre, desigual a muchas personas que mueren y hacen estas palabras, estas cosas hoy, barbaridades, dejó una carta larguísima. Y en él él dijo, que yo preferí que mis hijos y mi esposa pasaran por cinco minutos de dolores al morir, en vez de pasar por una vida entera en esta tierra, que lo que van a hacer es su fin de dolores cada día. Claro, después que murió, tú sabes que ellos te investigan y buscan las cosas y encontraron que este hombre había perdido 300 mil pesos en esa semana. Entonces, mientras él tenía dinero, todo estaba bien, pero sin dinero, dinero, él encontró que este mundo, era un mundo de oscuridad, de tristeza. Y no quería que su familia pasara por eso. Egoísta lo que era. Pero la cosa es, ¿por qué? La gente dice, ¿por qué necesitamos a Jesús? Y vemos en nuestro diario vivir, la razón, la cosa es que no proclamamos y no le decimos a la gente del Señor. ¿Sabe que en el principio Dios creó al hombre y la mujer? Perfectas. Esta primera pareja tenía todo, ¿verdad? Incluso tenía la compañía de ángeles y podía comunicarse con Dios, cara a cara, con su Creador. Desigual a Howard Hughes, que no pensaba en la enfermedad o en la muerte, que se puso a pensar en esas cosas en su tiempo viejo. Él no tenía que pensar en eso porque no había muerte, no había enfermedad, todo era perfecto. Él más la palabra muerte, ni estaba en el vocabulario de ellos. Y la enfermedad. Pero un día, Eva salió a hacer la compra, y como los hombres hoy en día, Adán decidió quedarse a Adán. Porque la verdad es que no nos gusta salir con las mujeres a hacer las compras por nada. Especialmente porque a las mujeres les gusta ir al Windows Shopping. Mucho. Es decir, que se meten a la tienda y pasan tiempo ahí. Y el hombre, si usted va a los moros de hoy, ahí ponen asientos, ¿verdad? Y a veces ponen esas sillas para darle vibración y ponerle cómodo. Si usted ve que está sentado hoy, siempre son más que hombres. ¿Verdad? Eso es un poco con caras largas y tristes. Esperando y mirando por lado, mirando por lado. Usted está mirando a la tienda que se metió la mujer. Y si la mujer sale sin un bolso, sabe que hay, hay, hay. Tengo que ir a otra tienda. Hasta así que están atorando que vengan con algo, con las manos llenas, porque no te veas que comprar nada. Y así fue con Adán y Eva. La verdad es que no sabemos por qué se separaron. La cosa es que se separaron y ella se fue a mirar por el huerto de Edén. Y el diablo vio su oportunidad para hacerle un daño a esta primera pareja que vivía en una tierra perfecta. Satanás, mejor conocido como Lucifer, por los ángeles en el cielo anteriormente. Lucifer quiere decir estrella de la mañana, estrella del día. ¿Verdad? Era uno de los querubines o ángeles más cerca de Dios. Después de Jesús seré el más cerca, pero Jesús seré el hijo de Dios. Y es más, Jesús es y era Dios. Pero este ángel quería tener los mismos privilegios que tenía Jesús. Aunque tenía el ángel más alto después de Dios. Y este Lucifer era, 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 era... Cuando alguien te dice a ti, yo ha, yo creo que están hablando de Lucifer porque él era good looking y él va a estar ha, porque va a estar en el agua de fuego y azufre. Es más, una gente te dice, yo no soy ha, yo soy caliente. Entonces, él era así. Si abrimos nuestra Biblia, el libro de Ezequiel, capítulo 28, y vamos a empezar con el versículo 12, en el medio de eso, Ezequiel 28, el versículo 12. La palabra de Dios dice lo siguiente, dice, hablando de Lucifer. Este, que ahora es Satanás, tú eras el sello de la perfección, ¿verdad? Satanás. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es decir, que Ricky Martin, este, ¿cómo se llama? Este, Justin Bieber, George Clooney, no tienen nada que tenía este hombre, o sea, Lucifer, este ángel caído, ¿verdad? Y tengan cuidado, porque usted no gusta a esta gente, usted tiene que escoger entre la vida loca o la vida santa. ¿Verdad? Y mucha gente escogen la vida loca, ¿sabes? Y para la vida santa es una vida perfecta, vida de alegría perpetua, ¿verdad? Con el Señor Jesús. Y yo veo estas cosas de estos artistas, con sus talentos, porque la verdad es que Ricky Martin tiene un tremendo talento. Pero si usted te pone a ver los videos de Justin Bieber, todos son videos de sensualidad, porque el sexo es lo que vende. Y en vez de usar tus talentos, vender sus talentos, están vendiendo otra cosa, porque el diablo siempre está encubriendo las cosas, para cegar a nosotros y hacernos nosotros de cegar cosas que nos separan de Dios. ¿Verdad? Todo está disfrazado en este mundo con la sensualidad. El versículo 13 nos dice, ¿verdad? Ezequiel 28, y habíamos empezado en versículo 2 en el medio, y ahora vamos por el 13. ¿Verdad? Hay una canción que dice, Look at me de la muerte, y you heard that look at me de la muerte, que mira, mira, mira que yo valgo esto, y después lo que hacen es que bailan ese baile que se llama hoy, twerking. ¿Tú sabes que es twerking, no? Yo no puedo hacer eso porque me duele la espalda. La cosa es que eso es lo que están vendiendo en las televisiones y en los lugares. ¿Verdad? Entonces, siguiendo el versículo 13 dice, En Edén, hablando de Lucifer, en el vuelto de Dios, ¿el vuelto de quién? De Dios. El diablo se llama el príncipe de este mundo, pero Jesús, Dios, es el dueño de este mundo. Él es el rey. En el vuelto le pertenece, y todavía le pertenece a Dios. En el vuelto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y después menciona ahí toda la piedra, y termina con el esmeralda y el oro. Sigue diciendo, los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y el versículo 15 dice, Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y el versículo 17 dice, sentas en el alteció su corazón a causa de su hermosura. Este chamaco era perfecto, precioso, y vestía de lo mejor. Es más, él se podía parecerse a Eva como él era, y yo imagino que si él se parece a él con Good Looking, con los vestimientos, ella se queda con la boca abierta. Quizás ella se pone a pensar, ojalá Adán fuera como este chamaco. Pero él está tan acostumbrado a engañar, que tiene que ser un engañador porque esa es su naturaleza. Entonces, ¿qué hace él? Él viene, en vez de pedir su hermosura, se posee a una serpiente. ¿Verdad? Y le habla a Eva a través de la serpiente y le engaña a Eva. Ella, por su falta de fe, y saben que, que Romanos, en Romanos, tengo el escrito por aquí, dice que, que el pecado es falta de fe. Ella, por su falta de fe, porque no le creyó a Dios, de crear serpiente, coge de la fruta y come. Pero después de eso, ella también le da a su esposo. Romanos 14, 23, dice, todo lo que no proviene de la fe, es pecado. Entonces, entonces, como ella comió y le dio a su esposa, y él comió el mundo, en vez de heredar, una naturaleza perfecta, ahora heredado, una naturaleza caída, pecaminosa y carnal. Ahora, algunos dicen, que eso no es justo, que uno tiene que pagar, es una fea, que yo tenga que pagar, porque lo que hizo Adán y Eva, en ese tiempo. Y otros dicen, que tampoco es justo, que lo que ella hizo, fue un trato de fruta, que ella hizo, no debe ser realmente castigada, con la muerte. Y otras personas, hacen una lista de virtudes, diciendo, a lo mejor ella hizo más bien, que mal. Y eso es lo que debe llevar. ¿Verdad? Además, ¿Verdad? Dios es amor, y él tiene que perdonarla, y se viene adelante. Pero la cosa es, que cuando el pecado, se posee de uno, uno sigue pecando, y haciendo las cosas malas. ¿Verdad? Y uno puede hacer su lista, de virtudes y eso, pero ¿quién es que define, lo que es bien y lo que es malo? Porque lo que era malo ayer, es bien hoy, lo que era bien ayer, es malo hoy. Y las cosas cambian. Y uno puede seguir definiendo las cosas, y cambiando las leyes. Solamente hay una ley, y es la ley de Jehová. Además, dice, Santiago dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofrende en un punto, es culpable de quebrantar toda la ley. Pero ¿qué ley quebrantó Eva? Por favor. Pero ya dijimos que, si falta de pecado, de fe, perdón, es pecado. Pero ¿de quién era huerto? De Dios. So ella cuando cogió algo, yo le dije, eso es mío, no es tuyo, todo otro es tuyo, ¿qué ya estaba haciendo? Robando. Ya hay quebrantó el mandamiento. El primer mandamiento dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Ella puso la serpiente, Satanás, antes de Dios. Eso ya son dos. ¿Verdad? El quinto mandamiento, que le pertenece a la humanidad, le pertenecía a Adán, a esa relación con Dios, porque el padre de él fue Dios. El quinto dice, honrar tu padre y tu madre. Ellas honraron a Dios, que era el padre directo de ellos, y codiciaron. El mandamiento número 10, que dice, no codice las cosas de tu prójimo. Y ella vio que el árbol era huevo para comer, y le metió mami, porque codició. Ya son, hay cuatro mandamientos, y la falta de él es un signo. Y Santiago dice, que tuvo quebrantado toda la ley. Y no solo, ella se, se, le había advertido, que no comiera a él, a Adán también. Es decir, que era claro, claro, porque después, cuando el recipiente le habla a ella, ella dice, no solamente Dios dijo, que no puedo comer, no lo debo ni tocar. Entonces, ella estaba clara de lo que no debía hacer. Y con que eso, ella desobedeció, un, solo, requerimiento, de Dios. Uno. ¿Vale? No es como nosotros estamos en la casa, tenemos otros hijos, les no toque la cocina, no toque la plancha, no toque la, la otra lo tiene todos los días. Les tenemos un montón de requerimientos. Dios le dio más que uno a ellos. Y eso no lo pudieron, hacer. En desobedecerle a Dios, ellos estaban rebelándose contra la ley y la autoridad de Dios. ¿De quién era vuelto? De Dios. De Dios. Ellos estaban robando, codiciando, lo que no era de ellos. Ellos tenían todo este mundo. Ellos podían ir a la playa de Long Beach, hacer lo que quisieran ahí, subirla aquí por un retarrano y coger cualquier cosa de comida. Todo era de ellos. Un trapo alto. Era lo único que Dios no les permitió tocar. ¿Verdad? Y escogieron creer a la serpiente en vez de Dios. ¿Saben que Isaías 59.2 dice lo siguiente? Dice que nuestras iniquidades hacen división entre vosotros y vuestro Dios. La iniquidad está hablando del pecado. El pecado nos separa de Dios. ¿Saben por qué? Porque el pecado es de niebla y Dios es luz. El pecado es injusto y Dios es justo. El pecado es dolor y Dios es amor. El pecado divide y Dios une. El pecado interstice a las personas cuando Dios es gozo. Y el pecado necesita cambiar. Es decir, el pecado siempre se está madurando. ¿Verdad? De marihuana, después a cocaína, después a crack. ¿Verdad? De fondicación antes del matrimonio, fondicación después del matrimonio. Y a veces dejan a mujeres para un hombre y para otro hombre. ¿Verdad? De, de, ¿cómo se dice? De abortos a echar a niños en la basura o matarlos después de uno o dos años, como estamos bien, el pecado siempre está. Y uno se, uno dice, wow, yo no creo que hicieron eso. Pero después de cinco años, tú estás viendo la misma historia tantas veces que ya ni te molestas. Y hasta ahora los animales, el otro día en Sofocan te va a ir y tú un pez o un arco. ¡Tú nada! Un animal que no podía pelear contra la persona y hacer nada. Los bebés. ¿Verdad? De robar un peso, el pecado se pone a robar una quejita. Pero tú solamente robarle la quejita, le tienes que patear y darle, y achocarle y golpearla. El pecado, empezamos maldiciendo a las personas en la calle y ahora le meten un puño de sorpresa porque es un juego para el cuerpo de los videos en la televisión o en el internet. A los teléfonos. Sí, ahora cortan a las personas, la mayoría son mujeres. Indefensas. ¿Dónde están los hombres de hoy? Y el pecado sigue creciendo y cambiando. El pecado necesita cambiarte y nunca se mantiene igual. Pero Dios, Maracay 3.6, dice que Dios no cambia. El Dios que te amó ayer, te llama, te ama hoy, te va a amar mañana. No importa lo que tú hagas. Por eso es que Él, en su amor por nosotros, antes se comienzan los pecados, y Él había hecho un plan. Como se dijo Nicolás Sabate, que era un plan de rescate, de la detención, como se estaba hablando, ¿verdad? Primero de Pedro 18 al 20, nos dice ese plan. Dice, Primero de Pedro 1, 18 al 20, dice, Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. ¿Y cómo es que el pecado cambia? ¿Por qué eso es tan tan guinoso para nosotros? Porque el guiro que cambia, no se le puede encontrar una cura. Está de una manera hoy, mañana está de otra manera. O sea, cuando uno se pone a pelear contra el hermano, la marihuana ya está legalizada en un montón de estados. Y eso es lo que lleva a la gente a la heroína y después al frack y al otro trapo de enfermedades que hay, drogas. Entonces ellos se creen que si la ponen a negar eso está bien. ¿Verdad? Si yo estuviera fumando marihuana cuando yo era joven a lo mejor no voy a la escuela o a la estudio. Estamos dañando a nuestros hijos. Estamos haciendo cosas negativas. Pues entonces como el pecado siempre cambia y de forma de eso no se le puede encontrar una cura. Dios no pudo hacer otra cosa por declarar que el pago de la muerte es, del pecado, perdón, es muerte. Es como cuando llegaban las plagas aquí en Europa. ¿Cómo se protegían cuando llegaban las plagas? Mataban lo que tenían, quemaban las cosas, la ropa, todo se radicaba y el pecado era así. Entonces, el Romano 6, 23, lo hace claro, dice que el pago del pecado es muerte. Pero este versículo termina diciendo que la tadima de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Y en verdad es que tú y yo no tuvimos nada que ver con el pecado de Adán y Eva, pero tampoco tenemos nada que ver con la vida eterna que Dios todavía nos ofrece en el Señor Jesús. ¿Verdad? Entonces, repitiendo, Dios nos dice que la paga del pecado es que muerte. Pero tú y yo no tenemos que morir. ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer para no morir? Uno puede preguntar. Bueno, en la Biblia te dice bócate un sotituto. ¿Verdad? Sí, un sotituto. Sí, sí, ¿por qué no? Los italianos no hacían antes. Quizás lo hacen todavía. Y cuando digo los italianos no estoy hablando de la mafia y eso que cuando ellos lo arrestaban por un individuo bien grande en un crimen que ya había nacido ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Yo se buscaba una persona que quizás estaba muriendo de cáncer o que era pobre y decía te voy a dar cien mil pesos para tus hijos o tus hijas para que vayan a por ellos y qué tengo que hacer tú estás muriendo tú un año va a morir dile que tú hiciste el crimen confiésate y de esa manera yo voy libre y yo sigo viviendo y tú vas a cáncer ese es el evangelio los italianos no sabían los primeros sabían que nosotros ¿verdad? entonces lo único que tengo que hacer es buscarme un sustituto ¿quién? ¿quién me? para que te vayas con otro mujer ¿verdad? quizás mi mamá mi mamá me ama mucho mi mamá mi mamá está descansando ahora pero quizás ella dice que sí quizás dice que no el problema es que en el libro de los hermanos 3.23 dice cuando todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios es decir que mi mamá tuvo que morir por su propio pecado ella no podía cubrirme a mí ya ella estaba sentenciada para la muerte también quiere decir que tengo que encontrar a alguien que nunca ha pecado y que y aunque no merezca la muerte decida ser sustituto por mí para yo poder seguir viviendo ¿verdad? en el huerto de Edén el Señor le indicó todo esto a Adán y a Eva pero Señor ellos dijeron quizás ¿cómo yo voy a buscar un sustituto si todavía no ha nacido nadie aquí? es más que yo esta esta mujer y al principio la amaba pero imagina que después esta que me que me hizo con él porque él la estaba acusando a ella de todo lo malo que le había accedido ¿verdad? y ella le está diciendo pues no hay conmigo la trago compra ¿verdad? la cosa es que no había nadie y quizás yo le digo ¿por qué tú no creas otra persona Señor? porque tú eres creador perfecto y que esa persona entonces muera como sustituto nuestro mío y Eva quizás me dijo no que sea sustituto mío y ya estaban discutiendo porque el pecado no hace a nosotros necios ¿y sabe lo que le dijo Dios? yo no voy a creer a nadie sino que yo voy a venir como hombre a esta tierra me voy a vestir de humanidad voy a permitir que la gente me escupan me 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 voy a pasar por tentaciones para que ustedes y el mundo vean que si se puede obedecer a Dios y después voy a dejar que me maten sin merecer de la muerte y yo voy a ser el sustituto tuyo y murió un cordero en el huerto en ese día la sangre fue derramada y el que del cordero fue usado por Dios para vestir a dama y eva que se habían puesto hojas de higuera para que no se vieran desnudos verdad hay una cita aquí del hermano guay si la puedo de eso no me está primero que estoy de eso yo la tenía en el hispano cuando no la encontré en el hispano la encontré en el inglés está en el libro patraques y profetas en el capítulo 4 y la página americana es 68 creo que la hispana es 58 y se lo va a traducir más o menos así para dar la ofrenda del primer sacrificio fue una ceremonia de mucho dolor su mano tenía que subir y bajar con el cuchillo para quitar vida que solo Dios podía dar era la primera vez que él había visto muerte y él sabía que si él había sido obediente a Dios no hubiera ninguna muerte para el hombre ni para bestia y él mató entonces la víctima inocente y tembló al pensamiento que el pecado de él iba a entrar en la sangre del cordero de Dios el pecado de él tenía que creer por fe pero además de eso él tuvo que matar el cordero él tuvo que sangrar el cordero nosotros tenemos que mirar por fe hacer y Dios nos da su gracia y no sabemos que cuando pecamos lo que estamos haciendo es matar el cordero de Dios de nuevo y Dios no quiere por eso no voy a decir que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo ¿verdad? pero la cosa es que tú o yo tenemos que escoger la vida loca o la vida santa a Jesús o al enemigo la decisión es tuya mucha gente en estos días están celebrando la semana santa ayer en la televisión estaban haciendo como estaban cruzando el Brooklyn Bridge los hermanos y eso eso se vio lindo ojalá se sea eso siempre ¿verdad? pero después de eso ya no nos olvidaron de ese asunto y ya para atrás para la vida regular no es una celebración de un día es una celebración de vida cada día y cada momento que estamos respirando Dios quiere estar con nosotros como estaba con Adán y Eva en el vuelto del Edén Él quiere restaurar las cosas como eran antes ¿verdad? ya hemos dicho que Dios no cambia y los planes de Él no han cambiado tampoco Él va a ser una tierra nueva el Edén va a regresar vamos a vivir otra vez comuniéndonos hablando con ángeles y con Dios mismo no va a haber más dolor y alágrimas sino que va a haber vida eterna en Cristo Jesús como dijo Juan el Bautista aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿por qué necesitamos a Jesús? porque Él es nuestro sustituto Él es nuestra esperanza Juan un hombre perdón quien era coño de una ferretería una vez llegó y vio que la puerta de la ferretería estaba completamente abierta y él vio que parece que habían rompido uno de los videos hacia la esquina me metieron la mano abrieron la puerta se seguía aquí pensó Él me robaron medio todo la mercancía y cuando entró él vio que todo estaba ahí es más parece que barrieron el piso que se metió los barrios los olimpios todo estaba en su sitio y eso y él dijo gracias señor y se puso a trabajar y entonces vieron gente a comprar de momento uno que entró a comprar salió corriendo y vino con 10 personas y de momento esas 10 personas estaban en línea con bolsas de herramientas y él se puso en la caja a sumar las herramientas y se dio cuenta que el martillo estaba a dos centavos pero ese es el precio de los clavos no de los martillos y la persona se estaba llevando 20 martillos y se dio cuenta que el ladrón no había robado nada sino que él había cambiado los valores de todas las cosas él lo estaba quebrando el diablo ha cambiado los valores de todas las cosas en este mundo hermano nosotros estamos viviendo el tiempo peligrosísimo por eso porque si la palabra es de Dios ya tú no sabes lo que es bien y lo que es mal tú puedes entrar en un baño hoy en día de pueblo con de brazo yo hombre y puede entrar una mujer y por qué porque esa mujer decidió cambiarse a hombre sentarse ahí igualmente las mujeres pueden entrar en el baño y yo puedo entrar como hombre y entrar y si yo soy transgender yo quiero ser mujer y tener privilegio sentarme al lado usted en el baño los valores están cambiando todo el tiempo y si usted dice que eso es locura le pone usted en la casa porque usted te enferma usted tiene prejuicios usted no quiere compartir los derechos civiles de las otras personas y no es eso la cosa es que ellos se olvidan que usted tiene derechos también pero los derechos de ustedes no valen nada entonces Dios nos dio a nosotros diez mandamientos que ha hecho el enemigo nos dio a boca abajo el primer mandamiento los primeros cuadros son de Dios después son de los padres después son del matrimonio ¿verdad? que no puede fornicar etcétera y después de robar después son de cosas codician cosas y perdonen las mujeres porque ahí se menciona la mujer pero estoy hablando de cosas que no mantienen los bienes hoy en día los badores nosotros queremos más los bienes que cualquier otra cosa los materiales preferimos a nuestros habitantes antes de nuestros cónyuges ¿verdad? y después quizás vamos a cuidar a nuestros viejitos que nos necesitan y echamos por un lado y a lo último está Dios y todos los valores del mundo se han cambiado y nosotros estamos viviendo como si todos igual que nunca y no el día hoy es noche y la noche es día y no nos damos cuenta porque los valores se han cambiado Howard Hughes aunque reconoció que necesitaba a alguien muy tarde ¿verdad? murió solo Mark Barton el señor de Atlanta necesitaba a Jesús también en vez de la plata que se perdió en la semana que hizo ese crimen tan grande tú necesitas a Jesús yo necesito a Jesús ¿verdad? el mundo hermanos necesita a Jesús la semana anterior el Papa Francis declaró que la hermana Teresa era una santa porque se confirmó con un segundo milagro que alguien lloró a ella y se le borró los tumores del cerebro que alguien tenía de cáncer hermana Teresa necesitaba a Jesús si ya estuviera viva hoy y ya le dijera Papa no me haga eso yo no quiero que nadie llore a mí porque esas oraciones no van para ningún sitio que oren al Eterno al solo dueño de esta vida y es del huerto de este mundo que es Cristo Jesús ¿verdad? está triste tendrá gozo con el Señor no tiene casa tendrá una mansión está enfermo tendrá vida eterna está cansada tendrá vigor está viejo no le estoy tirando a la iglesia pero tendrá juventud está pobre hermanos vosotros no van a caminar en calles de oro una burla de oro está aquí ¿qué es lo que necesitamos? a Jesús ¿por qué? Él es nuestra única esperanza Él es nuestro único remedio Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras que Dios lo amén amén gracias nos vemos nos vemos ¡Suscríbete al canal!